El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, se contactó con los familiares de las víctimas del atentado que cobró 30 vidas la noche del domingo y que se sospecha fue perpetrado por el grupo terrorista Boko Haram. El grupo presuntamente fue responsable de la quema de 18 vehículos, donde se trasladaban al menos 30 personas, entre ellos una mujer embarazada y un bebé que también perecieron. Dicho ataque ocurrió aproximadamente a las 21 a 50 horas locales del domingo. La información del atentado no fue compartida con la población hasta el lunes, cuando el ejército lo comunicó a las autoridades nacionales. El ataque no fue reportado a tiempo, ya que no acudieron miembros de equipos de seguridad mientras esto ocurría. Las víctimas murieron a causa de quemaduras o por los disparos de armas de fuego. El gobernador del estado de Borno, donde ocurrió este hecho, lamentó la pérdida de vida y de los bienes que incendiaron y solicitó a los miembros de la comunidad que se mantengan atentos a estos hechos para que no ocurran de nuevo. Mientras tanto, el presidente Buhari declaró que los días de la agrupación Boko Haram están contados y los calificó como asesinos y cobardes por atacar a pasajeros inocentes. ¡Gracias!